Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar viendo el caso de una figura particular en la historia de Estados Unidos. Un multimillonario que se salió con la suya. Vamos a estar viendo el caso de Cullen Davis. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Thomas Cullen Davis nació el 2 de septiembre de 1933 en Fort Worth, Texas, en el seno de una familia rica. Davis era el segundo de los tres hijos que tuvo Kenneth Davis, o Stinky Davis, como lo llamaban. Este hombre era el fundador de Ken Davis Industries International Inc., una empresa dedicada a la manufacturación de materiales para la industria petrolera. Davis creció en medio de riquezas en un contexto histórico de su país muy particular. Nació en medio de la Gran Depresión y gastó mucha de su propia fortuna durante la Guerra de Vietnam. Davis se casó con su primera esposa, Sandra Masters, el 29 de agosto de 1962, a los 29 años de edad. Sin embargo, era sabido por todos que él tenía un temperamento explosivo y que era abusivo con su esposa, llegando a golpearla incluso en público. Fue durante este primer matrimonio cuando el padre de Davis fallece y él, junto a sus hermanos, heredan en partes iguales toda su fortuna y negocios. Pero ni el dinero evitó que la pareja se divorciara, ni los malos rumores evitaron que Davis se casara de nuevo. El padre de Davis falleció el 29 de agosto de 1968 y horas más tarde en aquel mismo día, y curiosamente también en el aniversario de bodas con su primera esposa, Davis contrajo su segundo matrimonio con Priscilla Lee Childers. Davis y Priscilla se habían conocido en el club de campo de Fort Worth y tenían una relación extramatrimonial desde hacía un tiempo. De hecho, el divorcio de Davis con su primera esposa ocurrió gracias al esposo de Priscilla, quien contrató un detective privado para investigar a la pareja y fue gracias a esto que se conoció la verdad y ambos matrimonios terminaron. Davis fue el tercer esposo de Priscilla, quien tenía tres hijos de ambos matrimonios previos, una hija con su primer esposo y dos hijos con el segundo. Un dato importante para recordar más adelante es que una de estas hijas del segundo matrimonio era Andrea Wilburn, hija del hombre que contrató al investigador privado. Priscilla era una mujer de gustos caros y su nuevo esposo se aseguraba de proporcionarle todos esos lujos. En 1972, Davis construyó una mansión de 6 millones de dólares que ajustado a la inflación hoy serían 40 millones de dólares para su querida esposa. La mansión contaba con 5 habitaciones con balcones y túneles secretos, 11 baños y una piscina interna. La casa contaba con al menos 100 pinturas al óleo originales y la habitación principal de Davis y Priscilla tenía 190 metros de extensión. A pesar del dinero, al igual que en su primer matrimonio, Davis era agresivo con su esposa, quien finalmente le pidió el divorcio en 1974, apenas dos años después de construir la mansión. Priscilla argumentó que Davis llegó a golpearla tan fuerte que le rompió la nariz y una clavícula. Davis también tenía problemas con sus hijastras, con las cuales no se llevaba para nada bien. El juez a cargo del divorcio puso la mansión a nombre de Priscilla, por lo cual Davis tuvo que mudarse de la propia mansión que había construido con su dinero. Y no solo eso, sino que además, Davis tenía que pagar mensualmente una cuota de dinero para la manutención de las hijas de Priscilla. Hijas que recordemos no eran biológicamente suyas, pero es lo que pasa después del matrimonio. Entonces, con este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. El 2 de agosto de 1976, Davis se despertó con una noticia amarga. El multimillonario, quien tenía una fortuna estimada en 100 millones de dólares, o casi 500 millones de dólares ajustados a dinero de hoy, había sido informado por el juez a cargo de su divorcio que debió aumentar los pagos mensuales a Priscilla. La manutención de las hijas de Priscilla pasó de 3.500 dólares a 5.000 dólares mensuales, o de 17.000 a 24.000 dólares de hoy en día. También tuvo que pagar 25.000 dólares o 120.000 de honorarios legales y otros 25.000 más en expensas de la mansión. En total, Davis debía pagarle 55.000 dólares mensuales a su exesposa, que en dinero de hoy serían casi 300.000 dólares. Esto fue la gota que colmó el vaso para Davis. Esa misma noche, alguien irrumpió en la mansión de Priscilla, una figura vestida de negro con un arma que la persiguió a ella y a las otras personas que estaban dentro de la casa. Terminó matando a Andrea Wilborn, la hija menor del segundo matrimonio de Priscilla. Tenía apenas 12 años de edad. La obligó a arrodillarse y le pegó un tiro en el pecho. Priscilla logró salir con vida y pedir una ambulancia. Más tarde, ella y sus amigos condujeron hasta la estación de policía de Fort Worth, donde ella declaró que su ex marido Davis había rompido en su casa y les había disparado a ellos y al novio de Priscilla. Ella todavía no sabía que su hija menor también había sido asesinada. Horas más tarde, la policía arrestó a Davis, quien estaba en casa con su novia y futura tercera esposa, Karen Masters. Una vez que la policía revisó la mansión, fue cuando encontró el cuerpo sin vida de Andrea. Y acá está la principal disputa del caso que se discutiría por años. Priscilla decía la verdad y era realmente Davis quien había entrado a la mansión. El testimonio completo que dio Priscilla de lo que pasó esa noche es el siguiente. El lunes 2 de agosto de 1976, Stanford, Farr y ella salieron de su casa aproximadamente a las 9 pm y fueron directo a la Old Swiss House. Después de eso, Priscilla y Stanford se fueron al Rangoon Rocket Club a sentarse en el jardín y tomar algo. Stan y Priscilla volvieron a la casa alrededor de la medianoche junto con otro amigo suyo. Estacionaron y fueron por la puerta trasera. Antes de entrar, comenzaron a apagar las luces de seguridad, pero Priscilla notó que estaban apagadas. Stan subió la escalera hasta el segundo piso y Priscilla fue hasta la cocina a apagar otras luces que habían quedado encendidas. Ella dio la vuelta a la parte superior de la escalera que va al sótano y comenzó a apagar la luz. Ahí notó una huella de una mano ensangrentada. Empezó a gritar llamando a Stan y fue hasta la habitación de Dee, que es como le llamaban a su hija Andrea. Pasó a la escalera y le gritó de nuevo a Stan cuando de repente una figura dio vuelta a la esquina saliendo del cuarto de lavado y dijo hola. Davis estaba ahí parado con una peluca negra que le llegaba hasta los hombros. Estaba vestido todo de negro, tenía una bolsa de plástico envuelta alrededor de sus manos y ahí le disparó. Priscilla cayó al piso y le gritó a Stan que volviera, que Davis estaba con un arma en la casa. Davis fue corriendo hasta la escalera y Stan para ese momento había cerrado la puerta al final de las escaleras. El exesposo entonces empujó la puerta hasta que logró entrar y ahí Priscilla vio a Stan. Se habían comenzado a empujar el uno al otro y Stan lo tenía agarrado de las muñecas. Hasta que Davis se apartó y le disparó. Stan cayó boca arriba y Davis le disparó dos veces. Él la miró, apoyó la cabeza y murió. Después Davis agarró a Stan de los tobillos y empezó a tirar de él hacia la cocina. Cuando ya no pudo ver su cabeza, Priscilla se levantó y empezó a abrir las puertas corredizas que salían del comedor del desayuno hacia el patio. Giró a su derecha y comenzó a correr. Davis la siguió, ella se cayó y comenzó a básicamente pedirle piedad, pero él la agarró del brazo para arrastrarla. Davis la dejó en la puerta trasera de la casa y se fue para adentro. Priscilla salió corriendo a los arbustos que estaban cerca para intentar ocultarse de Davis por si volvía. Y mientras se encontraba en esta situación, escuchó una voz desde dentro preguntar quién era a esta persona que de repente se encontraba adentro. Por un momento creyó que esa voz era la de Dee, su hija. Es entonces que de repente nota que Davis comienza a moverse hasta la entrada trasera de la casa, donde la había dejado. Así que decidió salir corriendo otra vez, pero en esta ocasión, hasta la casa de sus vecinos, donde tocó timbre desesperada y contó la situación. En algún punto dentro de todo esto que le pasó a Priscilla esa noche, Davis no solo le disparó a Stan, finalmente matándolo, sino que también hirió al amigo que los acompañaba aquella noche. Priscilla le dijo a los vecinos su nombre entero, Priscilla Davis, y que vivía en la gran casa blanca. Les contó que Davis intentaba matar a la gente dentro de la casa y que la estaba persiguiendo. Así que los vecinos llamaron por fin a una ambulancia. En ese punto, Davis y ella habían estado separados dos años el 30 de julio de 1976. Davis fue llevado a juicio en 1977 solamente por el asesinato de Andrea. Los otros dos casos habían quedado pausados porque se presentó otro inconveniente más tarde. En aquel momento en el juicio por Andrea, se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos en ser llevado a juicio. El proceso duró 20 semanas y no solo fue el más largo, sino que también el más caro en la historia de Texas hasta ese momento al menos. Para entonces, Priscilla estaba básicamente sola y encerrada en la mansión en donde ya no quería estar. Que a todo esto, el proceso en el cual ella intentaba separarse, digamos divorciarse oficialmente, cada vez que avanzaba era interrumpido nuevamente y en esta ocasión se interrumpiría durante mucho más tiempo. Además, para Priscilla no solamente era Davis con quien debía lidiar, sino también con otras personas como por ejemplo su novia Karen, quien realmente por mucho tiempo no creyó nada de lo que ella decía y claramente estaba muy a favor de este hombre. Karen procedía de un hogar deshecho en un barrio de clase media. Sus padres se divorciaron varios meses después de que ella naciera en 1948 y posteriormente fue criada por sus abuelos por parte de su madre. En sexto grado conoció al chico que se convertiría en su futuro esposo y padre de sus hijos. En cuanto a la escuela, a los 15 años abandonó para ir a trabajar a una zapatería, pero asistió a clases nocturnas para obtener un diploma de escuela secundaria. Karen luego trabajó como secretaria a los 16 años en una compañía petrolera y a los 17 comenzó a trabajar en una tienda de ropa. También durante ese tiempo ganó dos concursos de belleza y poco después de cumplir los 18 años, ella y Walter Masters se casaron. Tuvieron dos hijos, llamado Stray, nacido en el 68 y Chelsea, nacida en el 71. Más tarde de ese año ocurrió una tragedia. El domingo 26 de septiembre por la mañana, un conductor ebrio atropelló a la familia cuando regresaban de la iglesia a su casa. Karen y Walter sufrieron heridas, de las que se recuperaron, pero los niños quedaron permanentemente discapacitados de varias maneras. Luego, en febrero de 1973, Karen y Walter se divorciaron. Karen era entonces una madre soltera con dos hijos discapacitados para criar. Tuvo algunas cuantas citas, pero no fue hasta septiembre del 74 que un amigo en común le arregló una cita a ciegas, con, justamente, Cullen Davis. Davis finalmente se mudó del hotel en el cual se encontraba a la casa de Karen. Y, en ese momento, Karen decía que era muy bueno para sus hijos. Además, creía que las acusaciones de Priscila sobre el abuso de Davis hacia ella tenían que ser inventadas. Dijo que ella estaba mintiendo y que nunca había visto evidencia de violencia. Sin embargo, años más tarde, se comenzaría a hablar un poco acerca de estas evidencias. No mucho después del casamiento de estas dos personas, en 1979, se la vio en público con lo que parecía ser un ojo morado. Davis claramente era una persona violenta y no había razones para que Priscila mintiera acerca de quien asesinó a su hija y a su novio. Pero, como deben ya saber, el dinero arregla muchas cosas. Davis contrató como abogado a Richard Racehorse Haynes, un famoso abogado de Texas y uno de los más caros de pagar. Pagar el abogado más caro fue el primer paso, ya que Davis además contrató un detective privado para espiar a Priscila y también sobornó a uno de los empleados que trabajaban en la oficina del fiscal a cargo del caso para que le pasen información sobre la investigación. Además, su primera estrategia, incluso antes de que comenzara el juicio, fue hacer pasar a Priscila como una persona inmoral con un estilo de vida dedicado al sexo y las drogas. Se les hacía demasiado fácil juzgar a una mujer hermosa, rubia y de cuerpo voluptuoso. Es algo que se repite mucho. Estas cualidades, por supuesto, no hacían que Priscila fuera una persona terrible ni mentirosa, pero el abogado de Davis sabía que hablarían mal de ella ante la primera oportunidad. Por lo tanto, apenas entró a la corte fue abucheada y molestada por aquellos presentes, mientras que Davis era considerado casi perfecto, cuando en realidad tenía un historial terrible. Con toda esta evidencia comprada, el abogado de Davis pudo defender a su cliente basándose en tres puntos clave. Primero de todo, en la casa jamás encontró evidencia de que Davis hubiera entrado, ya que no había huellas dactilares, muestras de ADN ni otros indicios dentro de la mansión. Lo segundo fue que tampoco se encontró el armomicida con la que Andrea fue asesinada. A pesar de que Davis tenía varias armas en su posesión, ninguna era el arma con la que Andrea fue asesinada. Y el tercer pilar, y el más importante, era el hecho de que en el caso había pocos testigos y el más importante de todos era Priscila, quien en ese momento, gracias a la investigación del detective, se supo que sufría una fuerte adicción a los narcóticos, lo que para el abogado de Davis indicaba que era poco probable que su relato de los hechos fuera verídico. El abogado también apuntó varias teorías sobre lo que en verdad había pasado. Planteó que todo había sido organizado por Priscila y su amiga Beverly, y también que el verdadero asesino había sido en verdad el novio de Priscila, quien estaba involucrado en la venta de drogas. Finalmente, después de un juicio de tres meses, Davis fue declarado inocente del caso. Sin embargo, en el 78, fue arrestado nuevamente cuando un amigo suyo declaró ante el FBI que le había pedido ayuda para contratar a un sicario para matar a al menos 15 personas, entre ellas a Priscila y al juez a cargo de su sentencia de divorcio. Fue así como el FBI organizó una emboscada. Hicieron pasar a uno de sus agentes, David McCrory, como un sicario. Cuando Davis y McCrory se reunieron, este último grabó la conversación en donde Davis le preguntó si podía matar a Priscila y al juez. Con aquella sentencia, Davis fue arrestado en el acto y llevado nuevamente a juicio. Una vez más, Haynes fue el abogado de Davis y alegó que todo era un plan de Priscila para incriminar a Davis. Y, una vez más, Davis fue hallado inocente. Davis siguió haciendo cosas ridículas después de terminar con los juicios. Para darles un ejemplo, él y Karen solían ir al mismo restaurante que Priscila. Ambos sabían que el otro estaba ahí, pero Priscila realmente no hacía nada. Y la gente que trabajaba ahí los ponía separados para no causar conflicto. Resulta que a Davis no le gustaba la idea de que su ex esposa la pasara en lo más mínimo bien y se quejó con el jefe del lugar diciendo que si él se encontraba adentro, no dejaran pasar a Priscila. Pero que si ella llegaba antes, no había problema y la dejaba quedarse. El jefe del lugar no aceptó, pero este comportamiento demuestra el tipo de persona que siguió siendo luego de no ir a la cárcel y causar una masacre. Luego de este segundo juicio, el 5 de junio de 1979, Davis se casó por tercera vez con su novia Karen Master. Además de adoptar a los hijos de ella, Trey y Chelsea, quienes son legalmente sus únicos hijos. Sin embargo, en la recesión económica de los 80's, Davis perdió su fortuna y se declaró en bancarrota. Priscila lamentablemente falleció de cáncer de mama a los 59 años el 19 de febrero de 2001. Y ella continuó declarando, hasta el día de su muerte, que su ex esposo era el asesino de su novio y de su hija. Por otra parte, Gus Gabriel Jr., a quien David había dejado paralítico, falleció el 6 de diciembre de 2018. Y la tercera esposa de David falleció el 22 de septiembre de 2016. Increíblemente, a día de hoy, Cullen Davis continúa vivo y está libre. Y sí, eso es todo por el video de hoy, esa es toda la historia. El culpable, el único posible culpable, salió libre dos veces y de hecho superó la vida de las otras personas que rodeaban el caso. Así que bueno, díganme abajo en los comentarios qué opinan con respecto a todo esto. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.